Este lunes el presidente de la república Iván Duque Márquez estará en Medellín para oficializar los aportes de la nación para el metro ligero de la 80 y el túnel Guillermo Gaviria Echeverry. En las dos mega obras el estado desembolsará 3,8 billones de pesos. Veamos cómo estará la agenda para el día de mañana lunes el 28 de septiembre. A las 10 de la mañana el encuentro será en la estación Nikia del Metro. El tema a abordar es el metro ligero de la 80. Recordamos que este lunes el gobierno nacional votará el confis de vigencias futuras para esta obra. Y a las 11 y 30 de la mañana la reunión será en la gobernación de Antioquia con el gobernador encargado del departamento. El gobierno nacional entregará recursos para las obras del túnel Guillermo Gaviria Echeverry. Por supuesto Teleantioquia Noticias estará muy atentos a esta visita del presidente de la república. Gracias. ¡Gracias!